Subtitulado por Jnkoil Vale, esto creo que lo puedo prender también, ¿no? ¡Sí, sí, sí! Así, vale Vale, una vez conectado puedes soltar un objeto mientras te mueves Es una tontería, pero... Algo jajaja Mira, ¿por qué no puedo? Esta es una acción genética espontánea Si fijara una vez que Agh se haga adulto Claro, me encantaría que se haga adulto Pero si no me dejas seguir en el tiempo Para pasar la generación debes ser adulto Estar en el asentamiento activo de tu clan Y que se tenga al menos un menor Tenemos dos De lo cual no entiendo por qué no me dejas Llevamos un 3% de logros Dos nacimientos y una muerte A ver, ¿tú eres soltera, amiga mía? Hembra, sin pareja y fértil Vamos a cambiar Vale, toma Te regalo el palo Vamos, pa' ti Que por aquí hay un macho, ¿no? Que está soltero, a ver Venga, no Ah, ¿quién es el macho que está soltero? ¿Tú? ¿Tú? A malestar Macho, sin pareja Anciano Bueno, por probar ¿Pero por qué no quiere? ¿Que tiene que ser Uno más pequeño? ¡Oh, sí! Lazo, lazo Mira, mira, mira Le gusta, le gusta Vale, vale, vale Vamos a estar aquí un rato Hasta que lleguen al tope Le gusta, le gusta Vale, seguimos A ver si podemos hacer Que esta hembra también se quede embarazada Sería lo suyo ¿Qué tal va? ¡Uh, lazo! Mira los lazos De puta madre Un poco más Creo que va a llegar al tope De aquí a nada Tenemos nueva pareja en el clan Pareja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente pa' acá! Que te voy a comer todo ¡Vente pa' acá! ¡Venga! ¡Pa' acá! ¡Vente! Te voy a poner finos filipinos ¡Vente pa' acá! ¡Al lío! ¡Toma! Nuevo embarazo ¡Vamos! ¡Para ir a del tirón! ¡Dios! Nuevo embarazo Y este es mucho más listo que los demás ¡Quince meses después! ¡Quince meses después! ¿Veis? ¡Parearse! ¡Vente para acá! ¡Mueve el brazo! ¡Vamos! ¡Vamos, bebé! ¡Qué chulo! ¡Ahora sí, tío! ¡Eh! ¡Coger! ¡Vale, vale! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Necesitaba comer a saco, la pobre. Vale. Vale, ¿y tú quién eres? ¡No, quiño! ¡Pero no te vayas, tío! ¡Eh! ¡Macho! Vale, este tiene pareja. ¿Y este? ¿Tú quién eres? ¡Macho! ¡Sin pareja, eh! ¡Macho sin pareja! ¡A ver! A ver, ¿alguna hembra? ¡Que no te vayas! ¡Macho no! ¡Pero quiero a la hembra! ¡Y se pone al lado, eh! ¡Macho, pareja! Vale. A ti me cae a la hembra. Esta no. Esta tiene pareja, ¿eh? Esta hembra tiene pareja. Sí. ¿Y esta? Hembra, sin pareja. Pero esta no es... No es fértil. Bueno, entonces tenemos que... Coño, ¿qué haces? Cuidado, agarras ahí. Acostarse. Vamos a ver un momentito la evolución. Porque esto... Se debería de poder ya, ¿no? No me jodas. Todavía faltan unos cuantos puntos. Sí. Todavía faltan puntos. Vale, pues vamos a parir. No, coño. ¿Que no? Parir. Vale. Siguiente. Siguiente, hijo. Tenemos que aprovechar... Cada hembra fértil que haya... Tenemos que aprovecharla al máximo. Al máximo. Lo que yo no sé es si... Si habrá algún momento... En el que hayan dos hembras fértiles... Y puedan parir las dos a la misma vez. Eso es lo que no sé. Dos hijos ya, ¿eh? Quince meses después. El otro ya será mayor. Si me lo haces ni caso al pobre. Vale. Dos hijos. ¡Ah! ¡Podemos seguir! Pues venga. Al lío, campeón. Venga. A por el tercer hijo. 191 días. Oh, ya no es fértil. No me jodas. No me jodas. Ya no soy fértil. No. Analizar. Vale. Voy a cambiar por él. Y... Pareja de Yook. Vale. Ya no es fértil. Por lo cual ya no nos sirve. Y este chaval... macho sin pareja. Macho sin pareja.